Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva sesión del programa Acompañatí. Yo soy Alicia García, la coordinadora, y hoy en la sesión que tenemos hemos invitado al compañero Juan José Sosa Alonso del Departamento de Didáctica e Investigación Educativa. Es contratado doctor y de la Facultad de Educación, y su ponencia de hoy la ha denominado Evaluación Sostenible con TIC. ¿Vale? De acuerdo. Te doy paso, José, para que te presentes y empezamos la sesión. Pues nada, muchísimas gracias Alicia y a todos los asistentes. Gracias al equipo de Acompañatí por invitarme a estar hoy aquí. Y nada, para presentarme yo creo que ya has dicho lo fundamental, un compañero de equidad de la universidad que hace un tiempo que descubrió una herramienta o un conjunto de herramientas que le resultan de utilidad para apoyar con las TIC algunos procesos de evaluación que a veces no pueden desbordar. Aunque el objeto de la sesión de hoy es presentarles un instrumento muy concreto, que son las corrúbricas de evaluación, que es una extensión que tenemos a nuestra disposición en virtud del acuerdo que tiene la Universidad de La Laguna con Google, dentro de lo que está asociado al conjunto de servicios que Google le presta a la UL. Yo no quería empezar la sesión directamente hablando del instrumento sin ponerlo un poquito en contexto, un poco para ver cuál es la utilidad y cuáles serían los condicionantes de la aplicación de cualquier tipo de instrumento de evaluación que tú quieras desarrollar. Lo primero que quería decir es que cualquier instrumento de evaluación, cualquier proceso de evaluación cobra sentido cuando previamente se ha hecho un esfuerzo de diseño de un buen proceso didáctico. Es decir, el instrumento en sí mismo no significa gran cosa, sino hemos hecho previamente un pequeño esfuerzo de diseño de lo que queremos hacer con nuestra enseñanza. Buscando además lo que VIX denominaba, digamos, una alineación constructiva, es decir, tener claro qué resultados de aprendizaje queremos conseguir de nuestro alumnado, asociar a esos resultados de aprendizaje unas actividades, unas tareas, unos planteamientos de actividad por parte del alumnado que sean coherentes con esas intenciones y finalmente un sistema de evaluación que nos permita ir haciendo un seguimiento de ese proceso y de, digamos, para poder constatar finalmente si realmente los resultados de aprendizaje que se buscaban pues se han conseguido. Esto trasladado a un modelo de evaluación para poner un poco, digamos, el contexto de dónde se ubicarían, digamos, los instrumentos, pues tenemos este modelo que es traído de Ibarra y Rodríguez y Serra Rodríguez Ibarra, que me parece que es de los modelos más adecuados para, digamos, aplicar en el ámbito de la educación superior y que fíjense que parte de esta idea que les estaba comentando, es decir, tener claro cuáles son los resultados de aprendizaje que pretendemos, definir entonces cuál va a ser el objeto de nuestra evaluación a partir de sus resultados de aprendizaje, asociar eso a una tarea de enseñanza y evaluación y dentro de esa tarea, vinculado a esa tarea, contextualizado a esa tarea, un procedimiento de evaluación que viene definido por unos criterios de evaluación claramente especificados, la identificación de cuál va a ser el medio de evaluación que vamos a utilizar, las técnicas de evaluación y como concreción de esas técnicas los instrumentos de evaluación. Voy a concretar un poquito más, digamos, los apartados que están aquí marcados en verde en esta diapositiva y además decirle que quien no tenga, digamos, una formación previa extensa, digamos, o un modelo de evaluación bien definido, los compañeros Ibarra y Rodríguez visitan asiduamente la Universidad de La Laguna vinculados a lo que es el plan de formación del PDI, concretamente estuvieron hace poco en enero dando un curso y yo le recomendaría a quien quiera profundizar en este modelo, pues a que esté atento porque la próxima vez que estén por aquí merece la pena pasar por el curso y a lo mejor asistir a él. Un concepto además importante que aparece vinculado a este modelo es lo que se ve aquí en la parte inferior, la proalimentación y la participación del alumnado. Con respecto a la proalimentación, digamos que se pueden distinguir diferentes ideas relacionadas con la utilidad que tiene la evaluación porque los sistemas de evaluación realmente cobran importancia cuando los utilizamos no solamente para recibir información como docente de por dónde va nuestro alumnado y finalmente calificar, sino si los utilizamos de manera continua, insertas dentro del sistema de enseñanza y de las tareas que proponemos para poder ayudar a la mejora del aprendizaje de nuestro alumnado. Entonces ahí aparecen algunos conceptos como el feedback y el feedforward que los quería clarificar porque más adelante voy a hacer uso de esos conceptos para que ustedes entiendan que estoy hablando. El feedback es, digamos, el uso de la información que yo voy recabando del sistema de evaluación que yo he implementado para devolvérselo al alumnado y ayudarle a mejorar la tarea que está en ese momento desarrollando. Lo que busca es la retroalimentación del aprendizaje y del desempeño realizado en una tarea determinada buscando, digamos, la perfección de la misma. Esta idea es bastante conocida. Menos conocida es la idea del feedforward que lo que busca justamente es recibir o utilizar la misma información que hemos obtenido de la realización de una tarea, pero no tanto para perfeccionarla que también, sino sobre todo para que sea de utilidad en tareas futuras que ayuden al alumnado a perfeccionarse en una secuencia, digamos, futura de tareas que genere una especie de ciclo de aprendizaje progresivo que le lleve al, digamos, al perfeccionamiento de sus aprendizajes, de sus competencias, etcétera, etcétera. Realmente en el ámbito universitario, por lo estrecho que son los cuatrimestres y la densidad de los mismos, aunque muchas veces hacemos el uso de la expresión feedback, en realidad estamos hablando más de feedforward, es decir, damos retroalimentación con respecto de una tarea, pero no para perfeccionar la tarea sobre la cual se ha dado ese feedback, sino sobre todo para que el alumno lo tenga en secuencias didácticas futuras. Este es el modelo de feedback feedforward que yo suelo utilizar en el diseño de mis tareas. Otro de los conceptos que es interesante tener en cuenta es la idea del nivel de participación del alumnado en la evaluación. Y ahí se distinguen clásicamente los cuatro tipos que va desde la evaluación exclusivamente desarrollada por el docente hasta los procesos de autoevaluación en las que es el alumnado el que se autoevalúa y entre medios, pues la evaluación entre iguales y la coevaluación. La evaluación docente al alumnado es la que desarrolla exclusivamente el docente con respecto al alumnado. La evaluación entre iguales es la que desarrollaría el alumnado entre sí y es muy interesante no solamente porque amplía las perspectivas de la evaluación, sino porque además tiene un valor formativo en sí mismo. Las personas que evalúan a sí mismo y a los demás también están haciendo una especie de proceso de aprendizaje, potencia en el aprendizaje. Y finalmente estaría el concepto de autoevaluación, que es aquella en la que cada alumno se evalúa a sí mismo. Estos serían los tres tipos básicos de participación en la evaluación que luego se pueden combinar. Y cuando hablamos de evaluación docente al alumnado mezclada con evaluación entre iguales, lo que hablamos es de un modelo de coevaluación. Cuando se combina la evaluación entre iguales con autoevaluación, entonces estamos hablando de evaluación entre iguales con autoevaluación. Y cuando combinamos todos los elementos, hablamos de una evaluación 360, donde todos los participantes asistentes a eso que se está evaluando, pues pasan a desarrollar o pasan a aportar, digamos, su visión particular de lo que está siendo objeto de evaluación. Sería el modelo de evaluación más completo. Cuando hablamos además del reparto de roles en la evaluación, estamos hablando de una forma de ampliar la participación del alumnado dentro de los procesos de evaluación. Pero Rodríguez y Barra también hablan, por ejemplo, de la posibilidad de ampliar esa posibilidad al propio diseño de la evaluación. Es decir, que el alumnado participe también en el diseño de criterios, de medios, de técnicas, de instrumentos. Y todo eso además contribuiría a la potenciación del valor formativo que tiene el propio proceso de evaluación, que permitiría ir entonces un poco más allá de lo que es simplemente la evaluación y la calificación. Volviendo a nuestro esquema, lo primero que tenemos aquí para poder diseñar un buen procedimiento de evaluación es tener claro cuáles son los criterios de evaluación que vamos a emplear en la tarea en concreto en la que estamos desarrollando este instrumento que yo quiero generar. En el caso de hoy sería una corrúbrica. Cuando estoy haciendo a lo mejor un taller Moodle en el aula virtual, pues cuáles serían los criterios de evaluación asociados al taller Moodle, o si es una tarea normal y corriente de las que ponemos en el aula virtual y para la cual estamos designando también o diseñando una calificación avanzada, también el primer punto, digamos, la puerta de entrada a ese diseño de ese instrumento está siempre en los criterios de evaluación asociados a esa tarea en concreto que quiero evaluar. Hay toda una serie de criterios que es conveniente tener en cuenta a la hora de diseñar unos buenos criterios de evaluación, que los tienen ustedes recogidos también en la bibliografía de referencia, Ibarri Rodríguez, que yo recomiendo nuevamente que se consulte, y de manera muy sintética decirles que esos criterios de evaluación no pueden desentenderse de los resultados de aprendizaje, van a ser después lo que aparezca en la primera columna de cualquier instrumento de evaluación que ustedes diseñen. Es conveniente que el alumnado los conozca con antelación, de tal manera que los pueda utilizar incluso como una forma de empezar ya a autorregular su proceso de aprendizaje, sabiendo de antemano con qué criterios va a ser evaluado y cuál es el nivel de exigencia que va a tener la tarea, eso le ayuda a ajustar estratégicamente su esfuerzo de aprendizaje. Por eso es importante que sean claros, significativos, fiables, objetivos que le ofrezcan al alumnado un marco estable de reflexión inicial. Y finalmente, que después se desarrollen en un conjunto de descriptores que nos indiquen cuáles serían los niveles de desempeño que nosotros anticipamos que va a alcanzar al alumnado y eso nos facilitará, digamos, el escalado o la ubicación del alumnado en una escala que nos permita a nosotros y al alumnado saber dónde se sitúa con respecto al criterio que estábamos utilizando. Es decir, una cosa son los criterios de evaluación que serían los aspectos en torno a los cuales yo me voy a fijar para decidir si la tarea se ha desempeñado de manera adecuada o no. En realidad, los criterios de evaluación en su conjunto conforman un modelo de realización de lo que yo espero en cuanto a desempeños del alumnado y luego estarían los descriptores, niveles o estándares de ejecución que lo que hacen es una graduación para cada uno de los criterios del nivel de desempeño y eso es lo que me facilitará después el proceso de calificación del alumnado. Es obvio decir que este tipo de criterios y estándares deberían ser realistas y estar ajustados a las posibilidades de desarrollo del alumnado en función del nivel de aprendizaje en el que se encuentra. Cuando ya tenemos definidos nuestros criterios de evaluación, el siguiente paso para definir un buen procedimiento de evaluación es ir ya a lo que serían los medios, las técnicas y los instrumentos que me van a permitir la realización práctica concreta de ese proceso de evaluación. Mientras que los criterios lo único que hacen es ofrecerme un modelo de referencia a partir del cual emitir el juicio de valor que va asociado a todo el proceso de evaluación, los medios, las técnicas y los instrumentos me proporcionan los recursos metodológicos técnicos que me van a permitir rescabar información de esa realidad que yo quiero evaluar, ponerla en contraste con los criterios de evaluación y a partir de ahí emitir el juicio de valor que implica todo proceso de evaluación. Cuando hablamos de medio de evaluación de lo que estamos hablando es de las pruebas o evidencias que resultan del proceso de aprendizaje del alumnado. Cuando yo le digo a un alumno o no alumna que haga un ensayo, que me escriba un texto, que me resuelva un conjunto de problemas o que realice una exposición oral en clase, lo que yo le estoy pidiendo es que haga una tarea que es de aprendizaje mientras el alumnado la está desarrollando y en el momento en el que me hace entrega de esa tarea se convierte en mi medio de evaluación. Ese va a ser exactamente el recurso que yo voy a utilizar, la evidencia a partir de la cual evaluar. Para poder hacer una evaluación de ese medio que el alumnado me proporciona, pues yo necesito de unas técnicas y de unos instrumentos. La técnica es, por así decirlo, la estrategia de evaluación que voy a utilizar, mientras que el instrumento de evaluación sería la concreción práctica, concreta, de esa estrategia para ese objeto de evaluación en concreto que se me ha facilitado. Por lo tanto, el instrumento es simple y llanamente la concreción de una técnica de evaluación. Podemos distinguir a grosso modo tres grandes técnicas o estrategias de evaluación. El análisis de documentos, producciones o artefactos, es decir, cosas que el alumnado hace y que resultan de su proceso de aprendizaje. La encuestación, sería otra técnica muy general que consiste básicamente en interpelar al alumnado acerca de lo que sabe y ahí tenemos los cuestionarios clásicos de toda la vida o las entrevistas. Y la observación, que sería, pues nosotros como expertos de aquello que estamos evaluando, pues nos colocamos como observadores y observamos el desempeño del alumnado en torno a algo que se le ha pedido que ejecute y que supuestamente evidencia su dominio de aprendizaje. Para la evaluación de documentos, producciones y artefactos, ya tenemos un instrumento de evaluación muy adecuado del cual se ha hablado ya anteriormente en Acompaña TIC, que es el taller Moodle, que ya está implementado en todas las aulas virtuales y que nos facilitaría con facilitar implementar un sistema de evaluación entre iguales a base de diferentes tipos de instrumentos, rúbricas, guías de evaluación, escalas o checklists, que permita que tanto el docente como el alumnado entre sí se evalúe e incluso que se autoevalúe. Pero cuando nos encontramos en una situación en la que lo que queremos es hacer una evaluación compartida con nuestro alumnado, basada en la observación, por ejemplo, de cosas que están sucediendo en clase, resulta que ahí el taller Moodle ya no es una herramienta adecuada porque depende mucho de lo que es el contexto de los materiales y recursos que se pueden presentar en el aula virtual. Y ahí nos quedamos un poco desarmados, es decir, cuando quiero hacer una evaluación compartida, basada en rúbricas, donde participe el alumnado, donde se pueda co-evaluar y donde pueda auto-evaluarse también participando el docente, no hay un instrumento claro en el aula virtual. Y ahí es donde yo me salvo ya del aula virtual y hago uso de este instrumento que se llama corrúbricas, como una técnica de evaluación muy adecuada para los procesos de observación. Recuerden que las técnicas que se pueden, digamos, cuando tratamos de concretar las técnicas en instrumentos, los instrumentos que ya vienen predefinidos en el aula virtual son las listas de control, escalas de estimación, diferencial semántico, rúbricas, argumentos evaluativos o instrumentos mixtos que podemos utilizar para los diferentes tipos de situaciones de evaluación que eso nos planteen. Y recuerden que también es muy importante a la hora de diseñar cualquier sistema de evaluación que haya una coherencia entre el medio que vamos a evaluar, la técnica y el instrumento de evaluación. Es decir, esa coherencia es una cuestión que debe guiar siempre a quien esté tratando de hacer un diseño de evaluación. Bueno, al final, la idea que quería yo presentar en estos primeros minutos era que lo que voy a presentar cobra sentido como un instrumento de evaluación, pero al cabo de la calle de un proceso de diseño de un conjunto de tareas o de actividades de enseñanza-aprendizaje que deberían respetar un conjunto de premisas que son las que de manera muy sintética he tratado de presentar aquí. Y finalmente, el resultado de todo ese proceso es el sistema de calificación que ya se convierte en un acto trivial una vez que ya has recabado información evaluativa de calidad gracias a los medios de evaluación, a las técnicas e instrumentos que hayas seleccionado y a los criterios de evaluación vinculados a la tarea. Entonces, al final, el sistema de calificación casi casi te lo proporciona ya el propio instrumento con un simple mecanismo de transformación de la información obtenida por medio de la evaluación en una, en una, digamos, en un factor numérico basado en pesos, ponderaciones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, en este contexto, ¿qué pintan las corrúbricas o dónde podemos utilizar las corrúbricas? Yo les voy a tratar de explicar un poco lo que yo hago y cómo pueden acceder a ellas. Voy a partir de un ejemplo de una asignatura en la que yo estoy, es una asignatura de un máster oficial del primer cuatrimestre, 80 estudiantes por grupo en el grupo teórico, dos grupos prácticos de 40. El curso lo estructura en una secuencia de cuatro bloques temáticos, cada uno de los cuales está estructurado en una tarea de aprendizaje y evaluación. Cada tarea sirve de contexto a la siguiente, es decir, se relacionan y se justifican entre sí, de tal manera que el conjunto del curso sería una especie de secuencia de tareas donde una tarea va llamando a la siguiente, que además está en relación con lo que es la práctica profesional posterior de los egresados de este máster. Cada una de las tareas lo que busca es promover tanto la autoactividad de aprendizaje del alumnado como la interactividad entre ellos y con el docente, es decir, que tienen un diseño que lo que busca es generar espacios de interacción y donde se prima mucho, como les decía antes, pues tanto lo que es el feedback, pero sobre todo el feed forward, de tal manera que lo que el alumnado va aprendiendo de una tarea, puesto que están concatenadas y tienen una cierta, digamos, están, digamos, una conectada con la siguiente, pues el feed forward permite ir perfeccionando una secuencia didáctica a lo largo de las 15 semanas que dura el curso. Aquí tienen el cronograma de lo que sería la secuencia didáctica. La primera tarea ocuparía las tres primeras semanas y tiene un carácter introductorio y progresivamente van apareciendo las restantes tareas que se van solapando una con respecto a la otra. Este sería el diseño didáctico de la primera de las tareas de las que les voy a hablar, que ven las tres semanas para las cuales está prevista. La teoría y la práctica se integran en cada una de las semanas, de tal manera que la teoría y la práctica que se va desarrollando se conciben como apoyos al desarrollo de la tarea que vertebra el aprendizaje a lo largo de esas tres semanas y donde verán ustedes que en un momento del desarrollo didáctico de esta secuencia didáctica hay una exposición oral por parte de los grupos en clase que es evaluada mediante las co-rúbricas. La tarea en sí es una tarea teórica, además lo digo porque a veces este tipo de planteamientos hay quien no es capaz de visualizarlo cuando no se asocian con cosas como muy prácticas y sin embargo esta tarea tiene un carácter introductorio y netamente teórico, que gira en torno a la lectura de diez textos representativos de los contenidos de este primer bloque temático y se trata de que el alumnado pues vaya eligiendo el texto, elija un texto de los diez, lo trabaje, lo trabaje después junto con otros compañeros que han elegido el mismo texto y luego conjuntamente ese grupo haga una presentación oral al resto de la clase del contenido del texto seguido a un posterior debate. Es una forma de introducir una serie de contenidos teóricos que no tienen una aplicación práctica inmediata pero que forman el sustrato de lo que sería la formación pedagógica docente para la cual prepara este máster. Aquí tiene la secuencia didáctica que les acabo de describir, todo esto viene acompañado de una serie de materiales didácticos que ya están presentes en la tarea para que el alumnado se pueda apoyar en ella y al final lo que tenemos es que en un momento determinado el alumnado tiene que hacer una presentación oral y para evaluar esa presentación oral y buscando que la evaluación no la haga solo el docente pues utilizamos las co-rúbricas de evaluación. Al final el sistema de evaluación que se está definiendo con esta tarea se aproxima a un modelo de evaluación 360 porque realmente está evaluando, participando en la evaluación prácticamente todo el mundo en todo momento. ¿Esto cómo se puede hacer? ¿Cómo lo hago yo? Bueno pues primero necesito crear una estructura de grupos en el aula virtual. Para crear esa estructura de grupos pues empiezo por colocar en el aula virtual una consulta de creación de grupos que me permite con facilidad crear grupos. Entonces simplemente hago una consulta para cada uno de los subgrupos de prácticas porque evidentemente no lo puedo hacer para el grupo de teoría porque están separados cuando llega el momento de la práctica y por lo tanto tengo que crear, tengo que duplicar esta estructura para cada uno de los dos subgrupos de prácticas que es donde se desarrollaría, sería el escenario docente para esta tarea. El alumnado en principio se va a agrupar en función de la lectura que elija con lo cual no sabe con quién le va a tocar trabajar, es decir, se forman grupos por así decirlo basados en el azar a partir de la lectura que les ha tocado digamos que cada uno prefiere leer. Esta lección la hacemos en clase prácticamente en la primera sesión de clase. Una vez que el alumnado se ha agrupado con facilidad puedes descargar la estructura de grupos pinchando aquí en la parte inferior de la consulta de elección de grupos puedes poner que se descargue en formato excel o en el formato que tú prefieras y se te descarga digamos las direcciones de correo electrónico vinculados a los grupos que se han formado a través de esta consulta de elección de grupo. De esa manera, de manera muy sencilla, tengo ya la estructura de grupos asociado al correo electrónico de cada uno de los alumnos lo cual es importante porque como vamos a ver ahora para crear las corrúbricas en cualquiera de sus versiones uno de los datos fundamentales es la dirección de correo electrónico del alumnado destinatario de esas corrúbricas. Una vez que ya tengo esta información podemos pasar entonces al google drive y a partir de ahí creamos la digamos la rúbrica. Ya me salgo del aula virtual y nos vamos al entorno google drive que es donde vamos a seguir trabajando para esta cuestión. Lo primero que tienen que hacer para o digamos crear una corrúbrica de evaluación es irse a su google drive vale y descargarse una hoja de cálculo google una vez que tiene la hoja de cálculo google la abres y verán que aquí en la parte superior aparece una cosa que se llama extensiones entonces te baja donde dice complementos y te descargas el complemento corrúbricas corrúbricas aquí lo tiene corrúbricas simplemente descargar y lo instala tienen que dar permiso una observación importante es que esto solo funciona si estás dentro de la suite google es decir tienes que estar validado con el correo electrónico y tienes que tener abierta la sesión en google chrome con el la extensión ull punto edu punto es si estás leyendo el correo electrónico estás haciendo del drive con otra o con otro usuario no te va a permitir porque esto no está digamos no es no es de acceso general permites todo y ya tenemos instalada nuestra nuestra extensión nuestro complemento en la en nuestra hoja de cálculo a partir de ahora cada vez que abras una o nueva hoja de cálculo en tu en tu drive va a venir siempre con esta extensión pues ya digamos ahí que la puedes usar cuando cuando tú quieras no cuando tú abres por primera vez la digamos una hoja de cálculo el el la digamos el complemento está pero no está activo lo primero tienes que hacer es activarlo de acuerdo fíjense que esto tiene detrás pues un script de lleva un procesamiento tía lleva lleva un tiempito las diferentes acciones en algunas ocasiones puede tardar bastante dependiendo de la complejidad de la acción que le estamos pidiendo al a la máquina no entonces aquí me dice co rubrics se ha activado correctamente me vengo aquí y ya el menú ha cambiado ya me da varias opciones la primera opción es crear la plantilla de co rubrics rúbrica la segunda es crear la plantilla co rubrics lista cotejo no usar la plantilla utilizar sólo la hoja de cálculo sin sin utilizarla tal cambiar de idiomas yo las dos primeras opciones serán las que normalmente más utilicemos generalmente podemos utilizar la primera opción rúbrica voy a voy a crear la plantilla rúbrica la plantilla rúbrica nos puede valer tanto para crear rúbricas de evaluación como para crear escalas fíjense que la diferencia entre una escala y una rúbrica depende solamente del grado de detalle de la cantidad de información que yo ponga en cada una de las casillas que definen la rúbrica ya me ha creado la plantilla de base y fíjense que aquí en la parte inferior ha creado dos hojas de cálculo adicionales además de la de rúbrica aparece una hoja de cálculo para introducir el nombre y las direcciones de correo electrónico del alumnado y una tercera donde tendremos que indicar el nombre y las direcciones de correo electrónico del profesorado que va a evaluar también porque después en los procesos que va a hacer la digamos la hoja de cálculo va a diferenciar entre el rol alumno a rol docente incluso dentro de los alumnos va a ir diferenciando si estás evaluando a otros o si te estás evaluando a ti mismo en función del correo electrónico del cual está recibiendo la información les decía que en la plantilla de rúbrica ya vienen lo que serían los criterios de evaluación lo que denomina aspectos a evaluar sería la primera de las columnas y luego la descripción que se hace para cada uno de los niveles que por defecto viene estructurado en cuatro niveles ponderados con valores 1 2 3 y 4 y asignándole a cada uno de los criterios de evaluación un 20% evidentemente todo esto es configurable es decir yo esto lo puedo convertir en un valor 5 si quiero le puedo dar a esto si quisiera darle al valor experto más puntuación a esto un valor 2 todo esto es configurable dándole yo los pesos y ponderaciones que considere más adecuado que son los que después va a utilizar para convertir lo que quiera que estemos o digamos valorando en una en una calificación y los pesos también son configurables teniendo siempre la precaución de que la suma de los pesos de la columna final tienen que sumar siempre un 100% también fíjense que si yo puedo poner aquí un texto descriptivo de lo que sería el nivel digamos de ejecución correspondiente al criterio número 1 el nivel de ejecución experto y en el caso y en ese caso estaría construyendo una rúbrica o bien puedo poner simplemente puedo replicar aquí el valor experto avanzado aprendiz o cualquier otro valor que se me ocurra y en este sentido estaría utilizando esta misma plantilla ya no como una rúbrica sino como un como una escala de evaluación la diferencia que hay entre una escala de evaluación y una rúbrica a estos efectos es básicamente el detalle con el que yo describo los niveles de ejecución en cada una de estas celdillas cuando yo hago una descripción amplia transparente de lo que sería el desempeño experto para ese criterio de evaluación estamos hablando de una rúbrica y cuando me limito simplemente a colocar un nivel dentro de una escala de desarrollo estaríamos dentro de lo que es una escala de evaluación pero el instrumento en sí lo que es el formato me sirve tanto para construir escalas como para construir rúbrica en el caso de checklist si nos vamos aquí volvemos otra vez a nuestro drive perdón volvemos aquí al drive genera una nueva hoja de cálculo y repito todo el proceso activo el complemento y lo que hago es generar y si lo que yo quiero es generar una lista de cotejo un check list pues selecciona esta otra opción y la plantilla que me crea es ligeramente distinta porque el formato check list ya no tiene niveles de desempeño sino lo que tiene es simplemente los criterios de evaluación lo que se va a valorar que van a ser valorados con un simple sino por lo tanto ahí no tiene sentido generar una escala sino lo que después se va a traducir eso en el formulario que se genera esto se va a traducir simplemente en una especie de casilla de verificación en la que se irá picando la digamos la consecución o no de digamos o la observación o no de los criterios luego ya el resto de elementos son exactamente iguales como como seguiría este tema no yo ya tengo creadas algunas escalas de evaluación pero si les parece para para seguir avanzando en el ejemplo yo voy a voy a hacer aquí un digamos un check list y los voy a utilizar a ustedes sus correos electrónicos que me los ha pasado con antelación alicia los voy a utilizar como 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 recurso en esta presentación entonces yo voy a hacer un primer criterio que es me ha gustado la presentación de juanjo o no me ha gustado no me me ha gustado me ha resultado útil dos criterios me ha gustado la presentación de juanjo y me ha resultado útil vale eliminamos estos otros cuatro que no que no los vamos a utilizar en nuestro check list de solo dos elementos vale ya he creado a partir de la plantilla que me proporciona co rubrics he creado un check list con dos entradas me ha gustado la presentación de juanjo y me ha resultado útil Esto, al ser un checklist, simplemente se va a valorar con si no. Perfectamente podría haber hecho una presentación a partir de una escala de evaluación con unos indicadores similares y haber creado una escala de evaluación o haber creado una rúbrica si dispusiera de más tiempo. Evidentemente, cuanto más amplíe las posibilidades de respuesta, más detalle, más calidad va a tener la información que yo recabe de aquello que estoy evaluando. El checklist siempre va a ser algo muy primario, se utilizaría sobre todo para conductas muy discretas, muy sencillas, se hace o no se hace y deberíamos optar por modelos más sofisticados en la medida que los aprendizajes que queremos evaluar sean más sofisticados. Pero bueno, a efectos de lo que queremos mostrar hoy, este checklist en principio nos vale. Nos pasamos entonces ahora a la pestaña número 2, alumnos. Y aquí lo que yo voy a hacer es que voy a coger la lista de correo electrónico que me facilitó Alicia y la voy a pegar aquí. Vamos a ver si me funciona. Aquí tengo una lista de correos electrónicos que son las de todos ustedes. No voy a poner el nombre, ¿vale? Pero me voy a limitar a poner un número porque hay una cosa y es que si dejamos algunas celdillas vacías en Corrubrics puede dar después errores a la hora de hacer el procesamiento interno. Por lo tanto, es conveniente asegurarse de que ponemos algún dato, alguna, digamos, complementamos todas las casillas, ¿no? Vale. Ustedes son 22, ¿vale? Tenemos aquí los correos electrónicos. Y aquí me voy a poner yo, Juanjo. Y mi dirección de correo electrónico. Ya tenemos creadas dentro de lo que sería el planteamiento, lo que es la plantilla inicial que me ofrece Corrubrics. Tengo ya, digamos, los criterios de evaluación informados. He informado de quiénes son el alumnado participante que va a evaluar y el profesorado que también participa de esta sesión y que va a evaluar. ¿Qué me queda por hacer? Vuelvo otra vez a mi plantilla Corrubrics que verán que ha cambiado de nuevo lo que es el menú de posibilidades que me ofrece. O sea, donde antes me ofrecía, digamos, la creación de las plantillas, ahora que ya se ha creado la plantilla, el menú ha cambiado. Y lo que me da es la posibilidad de crear el formulario para evaluar con la lista o importar el alumnado y profesorado de Google Classroom. Si nosotros tuviéramos una, digamos, una clase de Google Classroom creada, podríamos importar de esa clase directamente los datos que yo he tenido que colocar de nombres, apellidos y correos electrónicos del alumnado y profesorado participante. Yo, como no tengo una Google Classroom, lo tuve que escribir a mano, por así decirlo. Pero ya tengo los datos fundamentales y entonces ahora damos el siguiente paso que es crear el formulario para evaluar con la lista. Creamos el formulario. Se está creando el formulario. Le tenemos que poner un nombre. Yo le voy a poner ejemplo. Acompaña TIC, ¿vale? Acepto. Marco como obligatorios todos y ahí podría dejar yo opción, dependiendo de si me interesa que haya algunos criterios que se evalúen y otros que no, dejando un poco de libertad. O si lo quiero dejar como obligatorio. Yo lo voy a marcar como obligatorios todos, con lo cual en el formulario que se está creando ahora mismo, esos ítems se han marcado como de respuesta obligatoria. Ya está creado el formulario. Si yo me vengo a mi entorno, verán que donde antes no había un formulario, ahora ha aparecido automáticamente un formulario que es ejemplo, prueba, acompaña TIC. Ese formulario consta de dos preguntas. Me ha gustado la presentación de Juanjo. Y aquí en el formulario aparecen los 22 estudiantes que supuestamente forman parte. del proceso de evaluación. Entonces, ¿cómo sería, digamos, la evaluación? Simplemente sería marcar el estudiante número uno, que sería el que supuestamente está ahora mismo haciendo su desempeño. Y se evaluaría, digamos, lo que se considere más adecuado, se escribe y se envía. Yo no voy a hacer el envío. Y aquí lo que tenemos es la versión del cuestionario, pero en formato edición para nosotros ver y poder ampliar, perfeccionar o mejorar cualquier error que se vea. Por ejemplo, aquí que cometí un error. Puse me ha gustado. Es el momento a lo mejor de corregir esa R de más. Y el formulario ya me quedaría niquelado, ¿vale? Bien. Ya tengo mi formulario creado. Es decir, partiendo de la plantilla que me he descargado de Corrubrics, he creado un checklist, he informado de una lista de estudiantes con su correo electrónico, del docente, y he colocado los criterios de evaluación y he definido un formulario de evaluación. Me vuelvo ahora al menú Corrubrics. Y ahora nuevamente ha cambiado. Una vez que se ha creado el formulario, ahora la opción que me da es enviar el formulario a los estudiantes, obtener el enlace para enviarlo por correo electrónico, o publicar el enlace en Classroom, o también lo podríamos publicar en nuestra aula virtual, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a hacer es que les voy a mandar el formulario a ustedes. ¿De acuerdo? Les voy a pincar la opción enviar el formulario a los alumnos. Y si miran ustedes ahora su correo electrónico, observarán que están recibiendo en los correos electrónicos que previamente había informado, habrán estado recibiendo un conjunto de correos electrónicos, cada uno de ellos con el formulario asociado, ¿vale? Aquí tienes el enlace para la actividad tal que cuando la pinchas te da acceso al formulario en la versión de prueba. Lo han recibido todos. Creo que hay una persona que no lo ha podido recibir porque me lo rechazó, ¿vale? Si ustedes abren ahora ese correo electrónico, imagínense que estamos en una clase, en una situación didáctica, nuestro alumnado está haciendo una presentación oral y hemos previamente compartido este instrumento que tiene todo el mundo en su dispositivo móvil, puede ser incluso un teléfono móvil, su ordenador, la tablet, lo que lleven a clase. Entonces, todos ellos tienen ahora mismo, están participando de una situación en la que están observando algo que está ocurriendo físicamente en el aula y todos ellos comparten ahora un instrumento de evaluación que les facilita un procedimiento de evaluación compartida a través de una rúbrica, a través de una escala o a través de un checklist, ¿vale? Yo les voy a pedir, por favor, que respondan al checklist seleccionando la opción número uno y evaluando lo que están observando, la exposición que les estoy haciendo, ¿vale? No sean estrictos. Y pueden añadir las observaciones que quieran en los diferentes campos, ¿vale? Yo aquí puedo ir viendo, pues, cómo van llegando esas respuestas. De momento han respondido tres personas. Cuatro. ¿Vale? Cinco. Hombre, esto me da cierta información que siempre es útil, ¿vale? Pues, para ver cómo va evolucionando el conjunto de respuestas, ¿no? Esto en sí mismo ya es un avance importante, ¿no? Pero lo que realmente interesante, bueno, ya hemos llegado a seis respuestas, con eso ya tenemos suficientes para hacer la prueba, ¿no? Lo realmente interesante de esto es que cuando yo vengo ahora de nuevo al menú de Corrubrics, me ha vuelto a cambiar. Y donde antes me decía enviar el formulario, ahora me dice procesar las respuestas del formulario. Fíjense que yo esto antes, cuando yo pretendía hacer una dinámica de este tipo en mis clases, suponía que me tenía que llevar un montón de papeles con las rúbricas de evaluación o las escalas o lo que quiera, hay que repartirle una a cada alumno o alumna que hacían la evaluación de lo que estaba ocurriendo en clase. Luego, al terminar la clase, me llevaba ese conjunto de papeles que podían ser 40, 50, y si además había varias exposiciones, imagínense ustedes el lío, y en casa, por la tarde-noche, me dedicaba a hacer el volcado en una hoja de cálculo y hacer el análisis que ahora, de manera automática, me hace esta aplicación. Entonces, voy a procesar la respuesta del formulario. Sigue trabajando. Mientras trabaja, voy a aprovechar para hacerles mención de otra cosa, y es que esto yo lo puedo utilizar para alumnos individualmente considerados, exposiciones individuales, o bien, yo puedo colocar aquí una estructura de grupos, grupo 1, grupo 2, es decir, donde pone nombre, voy poniendo los grupos que se han creado en clase, y en vez de poner los correos electrónicos en una lista individual y colocar aquí asociado a cada grupo los correos electrónicos de los integrantes del grupo. ¿De acuerdo? A partir de este momento estos tres correos electrónicos se asocian con el nombre del grupo 1 y todo lo que estamos habiendo que ocurre con alumnado individualmente considerado pasaría a hacerse con una estructura de grupos. ¿Vale? Entonces voy a voy a seguir haciendo aquí, por ejemplo, los grupos además pueden tener un tamaño diferente. Los tres primeros ya estaban allí. mientras termino de hacer aquel proceso. Vale. Yo voy a crear aquí solo tres grupos como prueba. ¿Vale? Que fíjense que tenemos grupo 1, grupo 2, grupo 3. Cada uno de ellos tiene una serie de correos electrónicos asociados. ¿Vale? Si yo ahora creara el formulario se crearía exactamente igual y lo que recibirían es un formulario lo que recibirían es un formulario con la estructura que vimos antes solo que en este caso vamos a ver que termine esto en este caso el nuevo formulario fíjense que en vez de ponerme alumnos individualmente considerados lo que me pone es grupos con lo cual podemos evaluar a los grupos que están participando o están haciendo la observación en ese momento. Donde antes aparecía 1, 2, 3, 4 que eran los nombres que le habíamos puesto a cada uno de los alumnos ahora aparece grupo 1, grupo 2, grupo 3 cuando está haciendo su desempeño el grupo 1 pues se marca grupo 1 y se hace la evaluación con esta escala experto avanzado aprendiz novel que es la que me genera por defecto si yo no amplio para convertir en una rubrica. Entonces volviendo a donde estábamos antes que estábamos procesando la información no sé si se acuerdan que estábamos en esta lista de cotejo y estábamos haciendo un proceso de información resulta que al principio si recuerdan solo teníamos la lista de cotejo el nombre de los alumnos y el nombre de los profesores teníamos tres hojas de cálculo después de procesar la información me ha generado una hoja nueva que lleva la fecha y la hora del procesamiento y que me genera ya esta tabla donde evidentemente todos ustedes han informado para el alumno número uno que era yo y la coevaluación ha marcado pues siete evaluaciones ¿vale? la puntuación es la de uno y uno en cada una de ellas y hay una serie de observaciones asociadas que podríamos ahora utilizar para hacer esa evaluación ¿vale? fíjense que yo no me evalué entonces yo voy a hacer en el formulario de prueba voy a evaluarme respecto a lo que evalúa y bueno es que vamos a ver no puedo auto evaluarme porque estoy con un correo electrónico un segundo correo electrónico que yo tengo en el que yo no tenía instalada la aplicación que es el que quise utilizar para poderle mostrar a ustedes el proceso desde un principio por eso no me va a reconocer como una auto evaluación sino como una evaluación más que hace este usuario EUTIC 2024 ¿vale? si estuviéramos en circunstancias normales yo hubiera podido digamos evaluarme y hubiera aparecido aquí en el digamos en esta hoja la evaluación del profesor asociada a mi correo electrónico que hubiera completado digamos el procedimiento ¿no? vamos lo que les quería era señalar que con este procedimiento obtenemos las co-evaluaciones del alumnado las evaluaciones del alumnado entre sí la auto-evaluación que hace cada uno de los estudiantes y finalmente la evaluación que hace el profesor también en el caso de que la haga ¿vale? ¿cómo concluye este procedimiento? ¿qué más podemos hacer? una vez que ya tienes las evaluaciones recibidas por parte de todos los alumnos y alumnas se pueden enviar los resultados a los estudiantes y entonces aquí se me abre un menú a la derecha un menú a la derecha donde aparecen diferentes opciones de envío ¿no? ¿qué quiero enviar? la auto-evaluación la co-evaluación o la evaluación del profesor en este caso me resulta útil solo la co-evaluación ¿vale? si quiero que se envíen o no se envíen los comentarios asociados si no tengo seguridad de que haya algún comentario inapropiado ahí pues podría decidir no enviar el comentario ¿vale? puedo también decidir si se lo mando a todos los alumnos o a un solo alumno o grupo ¿vale? en este caso lo voy a mandar a todos los alumnos y cada alumno va a recibir su evaluación no piense que va a recibir la evaluación de todos los demás sino que a cada uno le va a mandar el resultado de su evaluación con lo cual si se dan cuenta lo que estoy haciendo es un mecanismo de feedback inmediato de lo ocurrido en la sesión según termina la sesión es decir se hace la evaluación se procesa y con la misma yo puedo mandarle la información digamos detallada por correo electrónico a cada alumno o alumna con lo que ha sido el resultado de la co-evaluación y las informaciones asociadas que ha presentado cada uno de los docentes o cada uno de los evaluadores ¿de acuerdo? es decir que es un instrumento que tiene un potencial desde mi punto de vista para los procesos de co-evaluación de situaciones in situ bastante potentes en el caso de que hiciéramos el procesamiento a partir de una rúbrica de evaluación las opciones que nos da co-rubrics son un poquito más amplias aquí tenemos un caso ejemplo con alguna de las asignaturas que yo imparto ¿vale? para la tarea número uno y tendríamos la rúbrica de evaluación de tarea número esto se hizo con una rúbrica ¿vale? aquí tienen el resultado del procesamiento que se hizo para el conjunto de los grupos perdona Juanjo que no se ve comparte ah vale aquí tendrían el procesamiento que se hizo en aquella clase donde recuerden que cada uno de los grupos estaba definido por una lectura aquí aparecen los procesamientos recibidos de la evaluación de la auto-evaluación y de la evaluación del profesor ponderaciones calificaciones finales y a partir de aquí pues se genera también la posibilidad de enviar los resultados a los alumnos como acabo de hacer mostrar los resultados con dianas de evaluación entonces lo que hace es generar un documento como el que se está generando ahora mismo que lo que hace es presentar para cada grupo la situación de cómo está con respecto a cada uno de los criterios de evaluación piénse que esto también es un instrumento muy interesante porque sería una forma de hacer una sesión grupal en la que hiciéramos un análisis compartido de cada una de las dianas y a partir de ahí pues dialogar profundizar en cómo estuvo cada grupo en qué aspectos debería mejorar o perfeccionar es decir amplía por así decirlo el recorrido didáctico de toda esta estrategia yo creo que hasta aquí puedo presentarles a partir de aquí lo que tienen es ir viendo las diferentes opciones que le da para que ustedes vean pues toda la utilidad que le pueden sacar a esta aplicación les recuerdo que la tienen disponible en extensiones complementos co-rubrics que se instala ya por defecto en todos los en todos los en todas las hojas de cálculo en todas las google sheets que ustedes abran en su entorno drive y lo pueden activar con bastante facilidad cuando yo termino de hacer este procedimiento lo que hago es trasladarlo después al aula virtual las calificaciones obtenidas por medio de co-rubrics las incorporo después al aula virtual sin más que poner una actividad no en línea una actividad que no tenga asociada ningún tipo de tarea o entrega sino lo único que genera es esa actividad me genera un continente donde colocar las calificaciones que automáticamente pasan ya al calificador junto con el resto de calificaciones de lo que yo voy haciendo en el aula virtual con lo cual lo que se ha hecho fuera del aula virtual gracias a esta rúbrica vuelve otra vez al aula virtual para incorporarlo al calificador como una calificación más y hasta aquí si yo poco más les puedo comentar de lo que yo hago con este instrumento así que muchísimas gracias a todos por su atención muchas gracias Juanjo si alguien quiere plantear alguna pregunta alguna duda es el momento bueno en principio yo tenía una dudita en lo que si los demás se lo van pensando Juanjo una duda que tuve yo cuando sale en el formulario listado de nombre y apellido ahí lo que hago es marcar a la persona que voy a evaluar o marcar a un grupo que voy a evaluar eso es el mismo formulario es decir el formulario que recibe el alumnado y eso hay que advertírselo le va a servir como instrumento de evaluación para cada una de las unidades de evaluación que vamos a hacer si estamos evaluando al alumnado individualmente considerado ahí aparecerá la lista de todos los nombres y apellidos entonces es picar al alumno o alumna que se va a evaluar en cada caso y si son grupos los que estamos evaluando pico el grupo que en cada caso se va a evaluar cuando terminas de evaluar envías el formulario y entonces te aparece la opción reenviar formulario o mandar una nueva digamos una nueva respuesta pica se te vuelve a abrir el formulario y ya lo tienes disponible para hacer una segunda evaluación la verdad que la parte de grupos para evaluar los grupos está muy bien es muy interesante es como lo utilizo yo fundamentalmente vale vale porque esa parte es la que el taller no dispone de la parte de la evaluación por grupo separado a ver visible por grupo visible no funciona como está funcionando esto por separado sí pero visible no funciona de otra manera porque además lo que digamos que el taller es idóneo para hacer una evaluación cruzada dentro del grupo de aquellos miembros eso es grupo separado eso es pero no te permite hacer una evaluación de toda la clase a un grupo exacto esto es un complemento idóneo esto lo he utilizado para ese tipo de dinámicas incluso para evaluar materiales y recursos no solamente ejecuciones en clase incluso lo he resuelto para lo he utilizado para resolver problemas en clase de convivencia porque de una manera rápida puedes preguntar de manera anónima a miembros del grupo pues que te den una visión tanto intragrupo como extragrupo de cómo están viendo la convivencia en un determinado grupo de si puedes dependiendo de los criterios que tú informes ahí es una herramienta muy versátil la verdad que sí Juanjo lo primero antes de despedirnos muchísimas gracias súper interesante yo no conocía la herramienta y esta parte de evaluación de los grupos pues la verdad que a mí personalmente en clase ahora me interesa y eso pues darte las gracias por la sesión y el tiempo que nos has dedicado aquí a todos y a todas gracias a ustedes un placer gracias 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 gracias